Consideramos de mucha importancia y estamos con mucha alegría de poder estar generando estas actividades que si bien veníamos pensando hay una gran cantidad de actividades permanentemente en la universidad y se nos superponen, poder darnos tiempo a hablar sobre estas temáticas, a abrirlo como al público en general, a compartir diferentes experiencias, bueno, nos parece sumamente importante. Esta actividad surge en el marco de un curso de posgrado que se está dictando actualmente de Educación Sexual Integral que ya se viene dictando hace unos años en la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad y ya desde el año pasado incorporamos en el marco de este curso, ya en las últimas instancias, esta posibilidad de compartir las experiencias de quienes están trabajando y militando lo que es la Educación Sexual Integral desde distintas áreas, así que bueno, acá estamos. Ya lleva 17 años la Ley de Educación Sexual Integral y has notado dentro como profesional y en los ámbitos donde te desempeñas avances en la concientización, en la reflexión, incluso en el compartir experiencias que es lo más importante. Sí, sí, tal cual. Hay avances, quizás no al ritmo al que realmente esperamos que esto fuera, digamos, o que tendría que ser, que sería necesario que fuera, porque bueno, siguen pasando muchísimas cosas que evidentemente muestran que aún la Educación Sexual Integral no tiene el impacto, digamos, o no se puede difundir realmente, no se aplica realmente como sería necesario, ¿no? Pero sí se van ampliando cada vez más los trabajos en Educación Sexual, la militancia de personas que están trabajando fuertemente en Educación Sexual Integral y bueno, y desde ahí hay que seguir trabajando, ¿no? Y creo que la universidad es un ámbito que por supuesto no puede quedar afuera, la ley lo plantea también, ¿no? En la formación, estamos en una instancia en nuestra universidad de modificación de planes de estudio, entonces es revisar para adentro cómo se aplica esto y nos interpela cómo se aplica transversalmente la Educación Sexual Integral en la formación de profesionales y pudiendo mirarnos también a quienes estamos acá en la universidad como ciudadanos atravesados por esto.